Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que espacen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de paz Noche de paz Noche de paz